Acá llega mi mami a la casa, así que les vamos a mostrar la rutina de desinfección contra el COVID-19. Bueno, ya me colocé los guantes, así que vamos a la desinfección. Ahora vamos a desinfectar con alcohol. Hola, hola, no. El pie, el otro. Después de haber terminado la desinfección, nos retiramos de los zapatos y usamos unos que nos acaban de la casa. Les dejamos acá, les retiro la maleta, siempre la dejamos acá, lavado de las manos. Con jabón, para lavar los guantes que traemos del trabajo, lavamos los guantes, lavamos el tapabocas con jabón. Lo dejamos acá para que se seque, junto con los guantes. Lavamos las manos con jabón, debemos de garantizar que nos lavamos las manos por todas las partes, posterior e inferior, incluyendo el dedo gordo. Después de haber hecho un lavado de manos, que duremos como mínimo 20 segundos de lavado de manos, nos lavamos las manos con abundante agua. Ahora cerramos la llave con la toalla y nos fijamos las manos. Todos unidos venceremos el COVID-19.